¿Dónde está mi campeón? ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Papá, cielos! Llegamos temprano. ¡Papá, largo, largo! Te veré en el auto. ¡Papá, vete! ¡Ay, por Dios! ¿Es tu papá? Sí, lo siento. Para tu información, hijo, no estoy avergonzado. ¿Qué? Yo sí, papá. Es algo perfectamente normal para dos personas jóvenes. Papá, ¿qué estás haciendo? La naturaleza humana, en su máxima expresión. Papá, ¿lo estás echando de verdad? Todos lo hacen, tu madre y yo. Bueno, ya no tanto como antes. ¡Encontraje tu forma! ¡Ay, Dios mío! ¡Está de todo! ¡No puedo creerlo! No, 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 no. No, la llevaré al auto, Jim. ¡Váyanse, no! Oigan, ¿les importaría? Cariño, la llevaré al auto, Jim. Tranquila, querida. ¿Qué rayos es tú? ¿Quién? Hola, mami. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nathalie! Soy el papá de Jim. Son tú. Ustedes deben ser los padres de esta linda chica. Disculpen que no sepa su nombre, pero espero que mi hijo sí lo sepa. ¿Se lo besan?